Abas a la catalana, un plato muy típico catalán que está delicioso y tan fácil como os contaré ahora. Pon un buen fondo en una cazuela de aceite con cebolla tierna y dejamos que poche a fuego muy lento y le agregamos las habas peladas lo más tiernas posibles. Contra más grande sea el haba, más tiempo de cocción necesitará y nos quedará tan melosa. Agrégale sal y rasca un poco de pimienta. Añade un par de hojas de hierbabuena, le agregamos un buen chorro de brandy o moscatel, un vasito. Las dejaremos cocer casi dos horitas a fuego muy suave hasta conseguir que las habas queden tiernas, suaves y melosas. Agrega la morcilla negra, siempre la morcilla negra aporta más cremosidad y morcilla blanca. En mi caso no tenía pero opté por poner trocitos de jamón salado. Esto es un plato de 10. Necesitaréis, eso sí, un buen cacho de pan para saborearlas mejor. Este plato es de chup chup y cocina a fuego lento. Para que os queden bien, ya os digo, un buen fondo de aceite de oliva con cebolla tierna, las habas tiernas y más pequeñas. Un buen chorro de brandy, fuego muy lento, paciencia y amor y morcilla para darle un contraste brutal y cremoso. Os quedarán espectaculares, no me cabe la menor duda.